La justicia rechaza acuerdo entre consumidores afectados y la Polar. El gobierno aclara que su propuesta no ha concluido. Hasta las ollas robaron delincuentes desde un jardín infantil en Cerro Navias. La cuarta vez que es atacado en lo que va del año. Diputado en caso de bombas asegura haber sido torturado por teniente coronel de carabineros mientras declaraba ante exfiscal Javier Armendariz. Y en Hora 20 le contamos del día de la parrillada y cómo se está celebrando.